Ah, esto es tu loot, perdón. No falta nada. ¡Eh, otro, otro, otro! Ya no, ya no está. ¡Eh, eh! Están en la ventana. ¿Varios? Sí, es sniper, es fusión. Otro roto. Oye, tío, uno. La frente y cosas de esas empiezas agachas y todo eso. No, pero tiene que haber ruedas. Tiene que haber ruedas. No, también no van a dejar que te maten ahí, tío. Es un golpe mal, no te puedo matar. No, ahí hay dos ruedas. No debo en los ojos y los fuego. Esa ruedas es básica. Creo que no cayó nadie. Tenemos la ventaja es que sabemos dónde están. Voy a aprovecharlo. Sí, pero no ha estado por cool. Eh, vale. Esto está aquí al frente y los otros arriba. Lo veo igual de al frente. Hacia adelante. Me meto en la casa. Me meto en la casa. No, en la casa no, en la chiquita, en la izquierda. No. Vale. Lo veo arriba, eh. Lo veo por el otro. ¿Se ha saqueado? Está adentro. No tenemos a la derecha roja. Sí, sí. Arriba. Por culo el camión, tío. No usarlo. Ahí, ya es todo ese, van unos patrón. ¿Quién te la marca? ¿Quién te la marca? a ver ya viene el team ha traqueado uno ha traqueado otro ha traqueado otro cerca 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 ha traqueado hay uno en esta casa entonces el coche otro es tuyo merci, digo metal masio 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 joder oh como la viada de antes eh has fijado la viada de antes eh ah que llevaba las bal masio masio viene enemigo soldado enemigo soldado viene uno por el cielo bro un bolac donde? no se, acaba de caer es para allá lo mas grande el tio dos en el caso ah me he jodado otro hay otro, hay otro, hay otro hay otro, hay otro se ha traqueado, se ha traqueado ha traqueado le he traqueado tambien no se, no se, no se no se, no se, no se no se, no se usted esta cerca la casa de enfrente creo el salón paño no se, no se, no se si, no se, no se, no se este esta tumbado por aqui en el muro o algo no se, no se, no se no se, no se, no se me la ha pegado se, se, no se este adelante, este adelante, cuidado ostia son varios, son varios ha batido uno marca, marca donde? ha batido dos no, tengo uno aqui en esta casa en el techo, en el techo ha batido, ha batido he dado uno hay otro en el techo ha batido, craqueado en el techo no mas gente aqui eh puto esta en el techo jajaja ha batido? jajaja yale no, agarizador no aqui en el segundo piso estan, dan doble de bordo jajaja me la de bordo RTB para resupply Ah, este es tu loot, perdón No importa nada ¿Qué necesitas? ¿Nada? Necesito tu amor Vamos a avanzar, vamos a llegar Hey, hay un tío atrás En el techo Me ha destruido yo mismo Me he reventado de arriba ahora, loco ¿Dos abatidos? Es el más buscado Hey, otro, otro, otro Ya no, ya no está Eh, están en la ventana Mario Sniper Sniper en el techo alto Otro roto Abatido uno Abatido uno arriba, metal Voy a puchar metal Ya se ha caído Derecha, madre, madre Madre, 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 derecha ¿Lo veo? Mundo derecha Mundo, otro Abajo, abajo, abajo también Cúbreme de arriba, cúbreme de arriba Te cubro, te cubro Abatido el de abajo Vale, vale Abatido el de arriba Está subiendo escalera Está subiendo escalera ahora La voy viendo, la voy viendo Sí, subo Perdón, me he equivocado Eh, suéltame algo de pasta Eh, voy a... ah, montaña Voy a la montaña Montaña Sí, mira, montaña y aquí Son tres, eh Sí Ahora cuatro Eh, espérate que tengo gente aquí Que me está viniendo por la izquierda A tú Ah, no, no, no Ya me matan los otros, bro Te muero No, no, no Roto No, no Abatido Me desvié para ti, tío Ya, tío Te vi Si vas a hacer una vaina ¿Por qué te vas a hacer otra, no? No, no, porque me está escuchando el de arriba Y no está viendo el radar Aguanta, aguanta Sí, 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 sí Voy a revivirle, yo Me viene, me viene un camión, tío Tienes un camión con... Ayúdate Ah, tío otro A ver si te dé vida Nada, están todos muertos Vamos a la montaña a ver si hay gente Creo que puede haber gente en la montaña Sí, montaña Arriba, sí, sí, arriba No, no Necesito aquí ayuda para que Mercy recupre esa arma Buenísima Derecha a otro, derecha a otro, cuidado madre Voy por la izquierda, voy por la izquierda ¿Dónde mataron esta gente? Eh, no tenían armas Miren, me mataron, tío, es que te me hagan un tiro de suerte, tío No lo puedo ver No, no, tiene que estar ahí A un tiro No, 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 no Ah, mira que me va a hacer ¿Qué? Es callado Tenemos gente abajo, recuerda Eh, no tenéis clima ni nada ¿Tienes gente aquí o qué? Abajo tenemos gente, güey Ahí de un flyclimax ¿Qué? Eh, déjamelo Eh, tiró el suelo al tío Cuida, carajo que puso de moja ahí, tío Cuida, carajo que puso de moja ahí, tío Mírame otra vez, mírame Nada, quédate mirando la puerta Uno que se quede mirando la puerta Mercy, yo no tengo placas, así que placas la verdad es que no gastes Mira, se me están en el medio No se dañe esta arma ahora Como se nota que no se dañe esta arma No se dañe esta arma No, abajo la caseta No, ¿dónde? La derecha Eh, derecha, derecha Ahí, ahí, ahí Derecha, derecha La caseta abajo de ahí Ok, sigo bien la secón Tengo gente aquí Eh, ahí, los bits, ¿no? Sí Ah, cojona Sí Chlorina, Edu ¿Tienes otro allí? ¿Tío? Bueno, de nada pues está a grau Bro, está a grau nomad No, bro, demasiado que hice No, no Por donde yo iba estaba libre, bro A veces salto a la izquierda Sí, claro Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Gracias!